...dos peticiones que buscan incrementar la presión diplomática en contra de los miembros de la dictadura de Guadalajara. Primero, aumentar la presión financiera y diplomática dirigidas a quienes han saqueado la riqueza de la nación, provocando la grave crisis humanitaria que padecemos. La corrupción es muerte, miseria y pobreza. Los corruptos deben ser sancionados. Segundo, aumentar la presión financiera y diplomática dirigidas a quienes violan los derechos humanos. El informe de la acta comisionada por los derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas, señora Michelle Bachelet, revela la grave situación que vivimos en esta materia. En Venezuela, la violación de derechos humanos es una política de Estado y el número de casos revela que es un proceder que se ha proliferado en los distintos cuerpos de seguridad. En una situación inasentable que debe llamar la atención de la conciencia internacional, especialmente en el continente americano. Los violadores de derechos humanos deben encontrarse con un muro de contención regional que les interpele y los detenga. Finalizamos reiterando nuestro agradecimiento y nuestro compromiso unitario con la democracia. Juntos lograremos que Venezuela deje de ser un problema hemisfénico y la reinsertaremos democráticamente en el concierto de las Naciones Unidas. Por la Asamblea Nacional, Juan Guaido, Presidente de la Cámara.